¿Cuáles son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras? Creo que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras obviamente van a estar en peores condiciones si se aprueba esta ley. Después hay que aplicarla a la ley y creo que ahí hay una tarea, una responsabilidad de todos los gremios para empezar a resistir que no se avance con esto, como el tema de las privatizaciones. Algunas dicen que las van a sacar de la ley porque muchos senadores han sentido la presión de la calle, pero sin embargo algunas empresas dicen que van a seguir en el listado de privatizaciones. Ahora después la tienen que privatizar. Bueno, ahí tendremos el desafío de resistir para impedir que se avance con este remate, esta rifa del patrimonio nacional. Se juega la vida del pueblo argentino. Digo, este veneno ya lo tomamos muchas veces, ¿no es cierto? Tener inflación cero, con cero actividad económica, con desguace del Estado, con endeudamiento externo, este veneno fracasó muchas veces la Argentina y no vamos a permitir que esto siga.